El cielo envía buena carne, el infierno envía buenos cocineros. Nadie en ese pequeño pueblo respetaba a Harry, pero todo eso cambió con un simple ingrediente. A nadie le gustaba a Harry cuando era un niño gordo en el patio de recreo, o cuando era un niño aún más gordo en la escuela secundaria. Ciertamente no lo hicieron cuando abandonó su ciudad para ir a la escuela de cocina. Nadie te hubiera creído si les hubieras dicho que algún día lo adorarían. Nadie sabe a dónde fue Harry durante unos años, pero cuando regresó abrió un restaurante en el centro de la ciudad. En un año era lo único de lo que la gente hablaba. Todos comieron allí. Pregúntala a cualquiera y te dirán mejor comida. Tan simple como eso. Realmente lo fue. A la gente le encantaba. Desayuno, almuerzo y cena. Harry's, Harry's y Harry's. Se convirtió en una obsesión. Algunas personas incluso empezaron a establecer campamentos en las afueras, solo para poder ser los primeros en la fila para desayunar. Harry era tan popular que dejó el supermercado fuera del negocio. Los otros restaurantes cerraron poco después. A nadie le molestaba demasiado eso. Todos los que trabajaban en esos lugares empezaron a comer en Harry's. Eso fue solo el principio. La gente amaba tanto esa comida que harían cualquier cosa por Harry. Una mujer cambió a su hijo por una semana de comidas gratis. Harry hizo que otro hombre matara a su mejor amigo, solo porque podía. No pasó mucho tiempo antes de que Harry tuviera todo un ejército que haría cualquier cosa, solo para probar un poco de lo que cocinaría después. Hoy en día no queda mucho de esa ciudad, aparte de Harry's, por supuesto. Todas las casas están desgastadas y descoloridas. La hierba crece sin control y la basura se queda fuera en la acera. La gente deambula por las calles en una neblina, esperando su próxima comida. La ciudad incluso le dio a Harry acceso a su sirena de tornado. Su canto de lamento señala la próxima fiesta. Por la noche, toda la ruina de esa ciudad se calienta con la luz de neón del cartel del restaurante. El nombre de Harry despreció orgullosamente a sus súbditos. Todo un reino que le pertenece. Se lo merecía. Después de todo, realmente tenía la mejor comida. Tan simple como eso. Pero no fue por la sal, la pimienta o el pimentón. No por el queso o la mantequilla, tampoco. Ni siquiera por la carne congelada de la fábrica que usó. Era la heroína con lo que los ataba. Hay demasiados gatos en esta casa. 4. Cuatro malditos gatos. En un pequeño apartamento, con tres personas viviendo en él. En serio, mis compañeros de cuarto están obsesionados con los gatos. Demasiado. ¿Puedes creer todas las cosas que se tiran porque las destrozan? Y no querrás saber todo el pelo de gato que hay por todas partes. No ayuda nada que siempre estén usando ropa oscura. Sin mencionar que no le caigo bien a los gatos. En serio, siempre me miran fijamente, me bufan y me maúllan. Cielos, hablando de molestias. No me gustan mucho los gatos. Sobre todo porque no les caigo bien. Por eso no tengo ningún problema en meterlos en problemas. Verás, esta casa se vuelve muy aburrida. Las cosas se ponen aburridas en este pequeño apartamento. En serio, me gustan mis compañeros de cuarto, pero no son muy interesantes. Así que si me aburro lo suficiente y no estoy muy cansado. Tiro algo de una mesa o de un estante. Nada demasiado valioso, no quiero romper nada. Por lo general no suben a comprobarlo. Asumen que son los gatos. Cuando suben o bajan en algunos casos, es cuando más me divierto. Reprenden al gato, aunque no sirva de nada. Es un gato. No reciben órdenes. Normalmente se lo llevan, cualquiera que sea y se lo llevan abajo con ellos para que puedan verlos. Me río. Los gatos se lo merecen, siempre molestándome. ¿No ven que soy reservado? Me bufan mientras los llevan abajo. Creo que es gracioso. Puedo relacionarme un poco con los gatos. Los dos somos perezosos. Duermen la siesta y tiran cosas. Y yo recorro apáticamente este apartamento. Ni siquiera saben que estoy aquí. Es perfecto. Nunca fui muy sociable de todos modos. Además tiene Netflix. Puedo ver series mientras no están. Ignoraré a los gatos. ¿Qué? Me gustan mis compañeros de cuarto. No quiero asustarlos. Son perfectamente inconscientes. Y eso me gusta. Es casi como volver a estar vivo. Puedo lidiar con ello. Los gatos son solo molestias leves. Igual que yo para ellos. Supongo. Una carta abierta a la madre de Inslee Querida madre de Inslee, en primer lugar debo disculparme por no saber su nombre. No estoy segura de si alguna vez lo supe, o si siempre la presentaron como la mamá de Inslee, pero mis disculpas de todos modos. Le escribo hoy sobre mi hija, Allie. Usted la recordará de aquella reunión que tuvimos con el director Howard, todos esos años atrás cuando los niños estaban en la escuela de primaria y más reciente al incidente de la escuela secundaria. Sé que usted no vio a Allie esa vez, ya que ella estaba en el hospital, pero el director y el consejero de la escuela me aseguraron que usted había sido informada de la situación. Allie tiene un alma maravillosa, es cariñosa y empática, brillante y dulce. Con solo 11 años ya tiene un corazón enorme y amor por todos, incluso por sus torturadores. Me mata ver las lágrimas en sus ojos día tras día, debido a las cosas que su hija ha hecho o ha dicho a lo largo de los años. Allie, mi hermosa hija nació con un beso de fresa a lo largo de su sien derecha. Solo una pequeña marca de nacimiento rosada en forma de corazón. No hay nada de qué avergonzarse, ni de qué compadecerse. Pero sí parece ser algo por lo que torturarla, por Inslee, nada menos. Mi corazón se rompió en un millón de pedazos en esa habitación del hospital. Mi pequeña niña cubierta de tubos y cables, observando cómo fue colocada en coma inducido médicamente, rezando para que se recupere milagrosamente y la hinchazón de su cabeza disminuya, esperando que el daño no sea tan grave como dicen que podría ser. Quiero que sepas, Kaylee, mi preciosa niña, la perdona. Ella sabe que solo era un juego, solo intentaba andar en el blanco. Nunca lo habrían hecho si hubieran sabido que la roca habría aplastado el hueso y la habría dejado así, pero yo no. No la perdonaré. Y me aseguré de que lo supiera antes de atarla y ponerla en el maletero de mi vehículo. Lo recuerdo claramente, la primera vez que nos vimos en la oficina del director Howard. Los niños son solo niños. Fue lo que dijiste cuando te contó sobre los abusos. No podía creerlo en ese momento. Estaba tan herida por mi pequeña y tú te reíste, como si no fuera gran cosa. No sé qué te pasaba por la cabeza entonces, pero creo que ahora sí, y espero que te atragantes. Tú cosechas lo que siembras, y si mi preciosa hija muere, tu desdichada hija también lo hará. El amor de una madre es feroz. Sinceramente, la madre de Ali. 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 Gracias por ver el video.